La voz de Dios Escuchas la radio católica del Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo Con Alí e Isidra Música 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 Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham en buena música y la compañía y la confianza y la seguridad de la fiesta en el cielo Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Vamos a darle gracias a Dios y le agradecemos al Señor porque nos permite conocer ese regalo de la salvación Un regalo de verdad porque el Señor ha querido nos ha revelado a su hijo Jesucristo Nadie va al Padre sino por Jesucristo pero nadie va a Jesucristo si el Padre no lo atrae Así que bueno le damos muchas gracias Señor por este momento y nos alegramos de poder decir una vez más Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Como están queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo un saludo para cada uno de ustedes Animándonos para seguir en este camino ya de cuaresma que ya pronto va a finalizar Pero que bueno que hayamos podido estar en esa dimensión en esa búsqueda constante y permanente del Señor En ese podernos abrir a la acción amorosa de su infinito amor por cada uno de nosotros Como Él fue a la muerte, muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna Y pidiéndole al Señor que nosotros podamos interiorizar cada día más en este misterio de la salvación El don dado por Dios a toda la humanidad Que no vaya a pasar desapercibido por nuestra distracción o porque le damos prioridad a otras cosas Porque preferimos a Barrabás antes que al Señor Por eso le suplicamos que en este día el Señor pueda hacer esa obra grande en cada uno de nuestros corazones Pedimos la acción poderosa del Espíritu Santo sobre cada uno de nuestras vidas Así que sean todos bienvenidos al programa Radio Natividad Estamos subiendo a Jerusalén Mateo capítulo 20 versículo 18 Cuaresma Cuaresma Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad Dos de la tarde y nueve de la noche En nuestro canal de YouTube Radio Natividad TV 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la zona norte Yo solo soy tu consolador Jerusalén Servimos al Dios de Israel Corre la voz Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Es una manifestación que el Señor nos regala Por la revelación Dice San Pablo en el capítulo 2 de Corintios Dice Pero hermanos cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios Un designio secreto Muchas personas todavía no entienden Inclusive tenemos los misterios dolorosos Y no nos dice nada Apenas lo hacemos apresuradamente Dice el capítulo 2 de 1 Corintios Pero hermanos cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios Lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría Sin hacer alardes de retórica y de sabiduría Porque bastante tenía Pablo para hablar de todo ese desconocimiento de Dios Pero de Jesucristo no Y dice Y estando entre ustedes no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo No quise saber de otra cosa sino de Jesucristo Y más estrictamente de Jesucristo crucificado Y más estrictamente de Jesucristo crucificado Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje No usé palabras sabias para convencerlos No usé palabras sabias para convencerlos Al contrario Los que los convencí Haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios Para que la fe de ustedes dependiera Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios Y no de la sabiduría de los hombres Para que la fe de ustedes dependiera Del poder de Dios Y no de la sabiduría de los hombres De verdad que Que pedir al Señor que podamos entrar En esta sintonía, en este tiempo De verdad que le pido mucho al Señor Que podamos interiorizar este misterio De la pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Que no nos quedemos en cosas externas Sino que podamos meditar Podamos contemplar a Jesús Que dio su vida por cada uno de nosotros Que le costamos Porque lo dice el Señor a través de la carta A los hebreos Él con llanto, con lágrimas y con dolor Aprendió a obedecer Por eso como no presentar justamente a Jesús En su pasión, su muerte Tu muerte de tanto dolor Por tu dolorosa pasión Es que es entrar uno realmente en eso Y meditar Cuánto dolor, cuánto sufrimiento Era por eso En el huerto de Exemaní Jesús nos dice En la Sagrada Escritura Que Él habiendo sentido Se ha sentido una tristeza De manifiesta a los discípulos Siento en mi alma Una tristeza de muerte ¿Acaso diré que no llegará a esta hora? No De verdad que Él asume justamente Porque ese era el plan que el Padre Había trazado desde toda la eternidad Él es obediente y obediente A la muerte y muerte de cruz Que el Padre le había encomendado Es la misión dada por el Padre mismo A Jesús Y por eso Él Que siendo de condición divina No se aferró celoso La igualdad con Dios Sino que se rebajó Hasta llegar a ser uno de tantos Y por eso fue la muerte Y muerte de cruz Por obediencia al Padre Fue la muerte y muerte de cruz Y por eso Dios lo enalteció Y le dio es el más alto honor El nombre que está Sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra Y aún debajo de la tierra Y todos proclamemos Que Jesús es el Señor Para la gloria de Dios Padre Por eso vemos aquí Este texto hermosamente ¿Verdad? Como nos dice el apóstol Dice, pero hermanos Cuando yo fui a hablarles Del designio secreto de Dios Recordemos que el secreto de Dios Es justamente Jesucristo Cuando fui a hablarles Del designio secreto de Dios Lo hice sin hacer alarde De retórica o de sabiduría Era un hombre muy preparado Sabía mucho Bueno, ya iba O sea, iba camino justamente A ser un maestro de la ley Un rabino, ¿verdad? Y sin embargo Cuando tiene ese encuentro Con el Señor Porque recordemos Que va camino a Damasco Y se encuentra con el Señor Y ese encuentro con el Señor Le transformó su vida totalmente Por eso después de eso Consideró toda su sabiduría Y todo lo que él tenía Como basura Ante todo lo que había recibido Y conociendo pues al Señor Y por eso entonces nos dice aquí Dice, no fui con alardes de sabiduría Y estando entre ustedes No quise saber otra cosa Sino de Jesucristo Y más estrictamente De Jesucristo crucificado Y más estrictamente De Cristo crucificado Recordemos que San Pablo Recibió todo esto por revelación Él no fue testigo ocular Como lo fueron los otros apóstoles Santiago, Pedro, Santiago, Juan Todos los otros discípulos del Señor No, este fue por revelación de Dios Dios se le reveló a él Pero, y cómo entró justamente eso En lo más profundo de su corazón Que viene después a escribirnos Y a mí me encanta ver Todas las cartas de San Pablo Mostrándonos Ese misterio de Dios Basta con que nos acerquemos a la carta Por ejemplo, los Efesios Yo siempre hago mención Porque es con tanta claridad Que nos muestra La obra salvadora De nuestro Señor Jesucristo Y estando entre ustedes No quise saber otra cosa Sino de Jesucristo Y más aún Estrictamente de Jesucristo crucificado Me presenté ante ustedes Débil y temblando de miedo Y cuando les hablé Y les prediqué el mensaje No fue No usé palabras sabias Para convencerlos Al contrario Los convencí haciendo demostración Del Espíritu Y del poder de Dios Haciendo qué Haciendo, dice al contrario Los convencí haciendo demostración Del Espíritu Y del poder de Dios Para que la fe de ustedes Dependiera Del poder de Dios Y no de la sabiduría De los hombres Realmente es eso Sé cómo poder pedir al Señor Que nos dé la gracia De su Espíritu Porque sólo el Espíritu Del Señor Es el que nos introduce En la verdad ¿Y cuál verdad? Jesucristo Que es la verdad Camino, verdad y vida Jesucristo es la verdad Vamos a una pausa musical Y volvemos con ustedes nuevamente Proclamando la buena nueva Proclamando la buena nueva Radio Natividad No podía quedarse atrás Y es que por fin Llega la aplicación oficial De nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación En tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo No dejes de perderte De tus programas favoritos Nuestra estación de radio En la comodidad De tu teléfono celular Radio Natividad En todos lados Y a toda hora Baja la aplicación En iTunes Y en tu Play Store Radio Natividad En tu smartphone También se puede escuchar Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos No nos sorprendamos Que en esta época Nosotros también Tengamos preferencia Por Barrabás Sí Porque hay veces Nosotros Tomamos la decisión De que suelten a Barrabás Sí O sea Es Nos cuesta muchísimo Entender Estas cosas Nos cuesta Porque es por revelación Cuando yo fui Hablarles del designio secreto Dices Designio secreto Porque Esto se lo revela Al Señor Fíjese que Por qué Los Especialistas En Hablar Tantas Cosas Bellísimas De Dios Pariseos ¿Cómo se llama? Sacerdotes Levitas Bueno Toda esta gente Y Con qué furia Lo llevan Al Sacrificio Y ¿A quién prefiere Que le suelte A Jesús O a Barrabás? Y ellos Por supuesto A Barrabás Pues así somos Nosotros No nos extrañemos Que tomamos Decisiones así Dice también En el 1 Corintios 1 17 Dice Pues Cristo No me mandó A bautizar Sino a anunciar El Evangelio Y no con alardes De sabiduría Oiga Y no con alardes De sabiduría Y retórica Para no quitarle Valor a la muerte De Cristo En la cruz Entonces No con alardes De sabiduría Y retórica Para no quitarle Valor a la muerte De Cristo En la cruz El mensaje De la muerte De Cristo En la cruz Parece una tontería A los que van A la perdición ¿Dónde piensas pasar? La eternidad La eternidad Uy Uy Diga A través del apóstol San Pablo Con temor Y temblor Justamente buscar Este don Este regalo Dado por Dios Que es la salvación Porque es una eternidad Por eso yo necesito Llenarme de Dios Para yo ser Un instrumento De bendición Para la salvación Mía Y La de mi familia Oiga Repita conmigo Ningún Esclavo Puede ser libre A otro esclavo Un ciego No puede guiar A otro ciego Dice aquí El mensaje De la muerte De Cristo En la cruz Parece una tontería Este es Primera de Corintios Uno dieciocho El mensaje De la muerte De Cristo En la cruz Parece una tontería A los que van A la perdición Pero este mensaje Es poder de Dios Para los que vamos A la salvación Como dice la escritura Haré que los sabios Pierdan su sabiduría Y que desaparezca La inteligencia De los inteligentes En que paró El sabio Y el maestro Y el que sabía Discutir sobre cosas De este mundo Dios Ha convertido En tontería La sabiduría De este mundo Puesto que el mundo No usó su sabiduría Para reconocer a Dios Donde él ha mostrado Su sabiduría Dispuso Dios En su bondad Salvar Dispuso Dios En su bondad Salvar Por medio de su mensaje A los que tienen fe Aunque este mensaje Parezca Una tontería Tontería De verdad que sí El mensaje El mensaje de Cristo El mensaje de la De la muerte del Señor Por eso la iglesia Nuestra iglesia Es madre y maestra Nos da esta Oportunidad Una y otra Y otra vez cada año Poder vivir nosotros Este acontecimiento Este Esto tan grande Y tan extraordinario Que fue justamente La muerte Y muerte de cruz De nuestro Señor Jesucristo Donde Colgó justamente En ese madero de la cruz Colgaba la salvación Del mundo Ahí estaba Nuestro Señor Ahí estaba El Salvador Ahí estaba La salvación Para cada uno De nosotros Porque había Una sentencia Que pesaba Sobre toda la humanidad Y esa sentencia Era muerte La paga De pecado Es muerte Y por eso Jesús viene Y da su vida Muere Para que nosotros Tengamos vida Por eso Él nos dice Porque yo vivo También Ustedes vivirán Porque yo vivo Ustedes vivirán Entonces La vida Nos viene Justamente Por este Gran Entrega Este amor Bondadoso Misericordioso Es la pura bondad Y misericordia De nuestro Dios Dios Que no perdonó A su propio hijo Sino que le entregó Por cada uno De nosotros Como no nos va A conceder con él Cualquier cosa Que nosotros le pidamos Por eso Insisto Una y otra vez Querido radio A pedirle al Señor Que entremos Justamente En esta En esta dimensión De Cristo Cristo crucificado Cristo que dio su vida Cristo que fue a la muerte Y muerte de cruz Cristo que fue desangrado Humillado Maltratado Pisoteado Escupido O sea Cuánto 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 Hizo él Para justamente Que nosotros Recibiéramos Todo este regalo Grande Que es el don De Dios Porque la manifestación Más grande Del amor de Dios Hacia nosotros Hacia la humanidad Ha sido Habernos Entregado a su hijo Único Jesucristo Para que En la cruz Él venciera La muerte Y el pecado Vencido Ha traído Para nosotros La salvación Él ha venido A buscar Lo que estaba Y a salvar A buscar Y a salvar Lo que estaba perdido La humanidad Estaba perdido Y lo que La obra de Jesús Ha traído Para nosotros La salvación Y la vida eterna Por eso Supliquémosle al Señor Y pidamos la gracia Del Espíritu Santo Para que nosotros Podamos creer Que esta Semana Santa No sea para nosotros Una Semana Santa Más No por favor De verdad Pedamos al Señor Que te produzca En cada uno de nosotros Ese cambio De nuestra vida Ese poder dejar Esa manera de pensar Ese vivir Únicamente mirándonos A nosotros mismos Y no mirando Cuánto amor Y cuánta bondad Ha tenido nuestro Padre Dios Al entregarnos A su propio Hijo Jesucristo Es el amor Bondadoso Y misericordioso De nuestro Dios ¿Con quién se va a quedar Porque nos parece Cenaré contigo Y tú conmigo? Recordemos que el Señor Recordemos que el Señor Respeta nuestra libertad Él nos podría agarrar bien A nosotros cada uno Por el moño Y decir El camino es este Yo soy el camino Pero no Él respeta nuestra libertad Y por eso Una, otra y otra vez El Señor nos da La oportunidad De que nosotros Podamos creer En su obra salvífica En la obra Extraordinaria En la obra más grande Que Dios ha hecho Por ti Y por mi Querido radiante En el capítulo 1 De 1 Corintios Dice en el 2 22 Los judíos Quieren ver señales milagrosas Los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Anunciamos A un Mesías Crucificado Pero nosotros Anunciamos A un Mesías Crucificado Esto le resulta Ofensivo A los judíos Y a los no judíos Les parece Una tontería Pero Para los que Dios Ha llamado Sean judíos O griegos Este Mesías Es el poder Y la sabiduría De Dios Pues lo que es Lo que en Dios Parece Puede parecer Una tontería Es mucho más sabio Que toda sabiduría Humana Y lo que en Dios Puede parecer Debilidad Es más fuerte Que toda fuerza Humana Hermanos Deben darse cuenta De que Dios Los ha llamado A pesar de que Pocos de ustedes Son sabios Según los criterios Humanos Y pocos de ustedes Son gente Con autoridad O pertenecientes A familias Importantes Es que para avergonzar A los sabios Es que para avergonzar A los sabios Dios ha escogido Dios ha escogido A los que el mundo Tiene por tontos Y para avergonzar A los fuertes Ha escogido A los que el mundo Tiene por débiles Dios ha escogido A la gente Despreciada Y sin importancia De este mundo Es decir A los que no son nada Para anular A los que son algo Así nadie Podrá presumir Delante de Dios Pero Dios mismo Los ha unido A ustedes Con Cristo Jesús Y ha hecho también Que Cristo sea Nuestra sabiduría Nuestra justicia Nuestra santificación Nuestra liberación ¿Ah? Está escuchando Pero Dios mismo Los ha unido a ustedes Con Cristo Jesús Y ha hecho también Que Cristo sea Nuestra sabiduría Nuestra justicia Nuestra satisfacción Nuestra liberación De esta manera Como dice la escritura Si alguien quiere Enorgullocerse Que se enorgullezca Del Señor Por eso el Señor Nos dice Dice Pero como se dice En la escritura Dios Ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Han ha visto Ni oído Y ni siquiera Ha pensado Estas son las cosas Que Dios Nos ha hecho conocer Por medio del Espíritu Pues el Espíritu Lo examina todo Hasta las cosas Más profundas De Dios El Espíritu Santo Lo examina todo Hasta las cosas Más profundas De Dios Por eso es Sabiduría de Dios Sabiduría de Dios No nos olvidemos Que toda esta muerte De Jesús Aunque sea una locura Para los que Sabios y entendidos Es sabiduría de Dios Por eso aceptemos Al Señor Como nuestro único Señor Y salvador personal Aferrémonos Abracémonos A la cruz Y en la cruz Abracemos a Jesús Como un canto Muy hermoso Que es de la nana ¿Verdad? En la cruz O sea Abracemos la cruz Y en la cruz Abracemos a Jesús Porque ahí está Él dando su vida Todo el tiempo Dando su vida Por cada uno de nosotros Por eso cuando vamos A la celebración De la Eucaristía Se renueva Ese misterio De Dios Ese misterio De la pasión Muerte y resurrección Ahí en el altar ¿Quién está? Jesús mismo El Cristo total El que ha dado su vida Por ti Querido Radiante Por mí Por eso Qué grande es El poder nosotros Creer En lo más profundo De nuestro corazón El gran amor de Dios El secreto de Dios Revelado Y el secreto Escondido y revelado Cuando llegó la plenitud De los tiempos Nosotros estamos viviendo Esta plenitud De los tiempos No dejemos pasar Ni desaprovechar Esta oportunidad Por eso dice Creen en Jesucristo Y te salvarás Tú y tu familia La salvación Viene para Nuestra familia Pero tenemos Cada uno que nosotros Creer Creamos en el Señor Jesús Y alcanzará Los nuestros La bendición de Dios Vamos Vamos A música Un corte Ya venimos Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Con quien me pienso quedar Con Barrabás ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Con qué? El razonamiento Nos permite a nosotros Perdernos La oportunidad de nosotros Salvar la familia No Usted puede Mire Dígame conmigo Mi familia No se puede perder Mi familia No se puede perder Ahora ¿Por qué yo lo voy a ser salvador? No Yo no voy a ser salvador Es Jesucristo Pero Ningún esclavo Puede dar libertad A otro esclavo ¿Cómo le voy a hablar yo A la familia mía De la salvación Si yo no creo Yo me siento perdido O yo me siento Muy convencido De que Barrabás Es el candidato mío Ah Barrabás Bendito sea Dios Uy no Ave María purísima Repita conmigo Un texto Que me llama mucho La atención Y que En Verbo y Vida Lo repetimos Muchas veces A ver Dígame conmigo Primera de Corintios Dos catorce Dígame Primera de Corintios Dos catorce Y repita conmigo El hombre que se queda En lo humano El hombre que se queda En lo humano No entiende las cosas Del espíritu No entiende las cosas Del espíritu Para él es locura Para él es locura Y no las puede entender Y no las puede entender Porque les entiende Porque se entienden Porque solo se entienden A partir De una experiencia Espiritual Si no entendemos Entonces optamos Por Barrabás Suelten a Barrabás Porque como todo Todo el mundo Por donde se va Todo el mundo Por ahí Por ese desfiladero Uno sigue La corriente del mundo No siga Dice San Pablo Dice el Espíritu Santo No perdón Dice Si San Pablo A través del Lleno del Espíritu Santo Plasmó algo muy bello La primera Todo el capítulo Doce De Romanos Podríamos nosotros Memorizarlo Dice Le ruego Le ruego Es una súplica Le ruego Por la tierna bondad De nuestro Dios Que se ofrezcan Ustedes mismos Como sacrificio 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 Vivo Santo Agradable a Dios No sigan la corriente Del mundo en que vivimos Transformense Por la renovación De la mente Transformense Por la renovación De la mente Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable a Dios Para que Para que puedan saber Lo que es bueno Lo que es perfecto Y lo que le agrada a Dios Y eso es hacer La voluntad de Dios Porque nosotros Oramos con el Padre nuestro Y llegamos a un momento Donde decimos Señor Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo ¿Cuál voluntad? ¿Cuál voluntad Es la que tenemos que hacer? Esa Saber lo que es bueno Perfecto Y lo que le agrada A Dios Por eso la palabra de Dios Más que para memorizarla Es para hacer la vida Este Padre nuestro En nuestra oración Tenemos que pedirle al Señor Que nos dé la gracia De verdad De tenernos En cada uno de los versículos Porque es una gran riqueza Y esto En esta petición Que el Señor nos hace Cambie en su manera de pensar Y así cambiará Su manera de vivir Es que nosotros Nos empecinamos En lo que nosotros queremos Y no hay otra forma Ni otra manera No Hay que pensar Con el pensamiento De Cristo Jesús El Señor Piensen Cambien su manera de pensar Y así cambiará Su manera de vivir A eso estamos llamados Por eso estamos Justamente celebrando Que ya se nos acaba Este tiempo de cuaresma Que es tiempo Para interiorizar Justamente todo esto Y sobre todo Para volvernos al Señor Cambiarnos Que haya esa transformación De nuestra vida Que haya conversión Poder mostrar fruto De una sincera Y verdadera conversión Fruto de esa verdadera Y conversión Cuando empezamos Con el miércoles De ceniza No empezamos justamente Cuando fuimos A que la imposición De la ceniza No nos decía El sacerdote O la persona Que con el laico Comprometido Entre la iglesia Que hizo Ayudó al sacerdote En ese momento Conviértete Y cree en el evangelio Conviértete Y cree en el evangelio Eso es lo que necesitamos Creer Convertirnos Y creer En lo que el Señor Nos dice A través de su palabra O desde el evangelio Que es buena nueva De Dios Buena noticia O estamos esperando Otras noticias No La buena noticia Que se llama Jesucristo el Señor El que ha venido A dar su vida Por cada uno de nosotros El que ha ido A la muerte y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna El que con su sangre Nos purifica De todos nuestros pecados La sangre de Jesucristo Es la que nos limpia De todos nuestros pecados La sangre de Jesucristo Por eso necesitamos Creer en Jesucristo El Señor Creer en lo que el ha hecho Y por eso necesitamos Recibir El mensaje de la verdad Por recibir El haber recibido El mensaje de la verdad Ustedes han sido Sellados Con el sello Del Espíritu Santo Como posesión de Dios Y si somos posesión de Dios ¿Qué somos? Pues estamos En la mano de Dios Y lo que Él Toma de su mano Nadie se lo puede arrebatar Somos de Dios Así que recibamos Este mensaje De salvación Recibamos al Señor Como nuestro único Señor Y salvador personal Y así estaremos Nosotros recibiendo Por haber recibido El mensaje de la verdad El sello Del Espíritu Santo Que es el que nos introduce A nosotros En la verdad Hay mucha mentira Dentro de nosotros Y necesitamos recibir La verdad Y la mentira De la mentira Es creer Que nosotros Nos la salvemos todos Y que no necesitamos De Dios Esa es la gran mentira Que pulula justamente En cada una de nuestras vidas Creer y estar convencidos Justamente De lo que el Señor Ha hecho por cada uno De nosotros Y si vivimos así Con toda seguridad Vamos a tener La verdadera Y auténtica felicidad Porque la felicidad No está en nadie Ni nada Ni cosa Ni nada parecido Está en Jesucristo El Señor Que ha venido A traernos a nosotros La verdadera Y auténtica felicidad Oiga Ustedes Por favor Pensemos Ustedes Yo lo voy a decir Pero lo estoy diciendo De verdad Porque siento en mi corazón Que tengo que pedirle Mucho al Señor Que me ayude De verdad A que no me vaya a pasar Lo que le pasó Al rico de Pulón Ay Manda Padre Abraham Manda Que 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 un Muerto resucite Y que Que vaya Y le diga a mi familia Y le diga a mi familia Porque tengo Varios hermanos allá Que no Y que no le toquen Este suplicio Es que le suplica De verdad ¿Por qué? Porque él estaba En el infierno Justamente Estaba Ay Dios mío Señor Jesús Pasándola bien mal Porque en la vida La había pasado Muy bien Muy bien Sí señor Porque ese era Del partido aquel De ¿Cómo es que se llama? De Barrabás Suelten a Barrabás Y todo mundo Se va por ahí Porque por ahí Es por donde Lo que hacen los demás ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No mijo Tenga criterio Personalidad Definida Por eso necesito Entrar en esta En esta dimensión Que no podemos Entender ¿Cómo vamos a entender Que hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente? ¿Cómo lo vamos a entender? Tenemos que abrir El corazón Para que el Señor Haga esa obra En cada uno de nosotros Y nos lleve justamente A ese cambio De nuestra vida Que cuando decían El rico de pulvón Entonces ¿Qué le dice justamente El padre Abraham? Le dice No Ni resucitando Resucitando Muertos O sea Jesús Murió Y resucitó Y ni siquiera Nosotros hemos creído Que duro es nuestro corazón Por eso No endurezcais el corazón Como en Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Que no queremos reconocer La obra de salvación El plan del padre Trazado desde toda la eternidad Y llevado a cabo justamente Con Jesucristo el Señor Cuando llegó la plenitud De los tiempos Es que mira Isidra Conye Dios mío Señor Jesús Nosotros tenemos que Ser instrumentos de bendición Con un poder muy grande De convocatoria ¿Cómo podemos nosotros hacer Ese Tener ese poder de convocatoria? Cuando se tiene un testimonio Tremendo Porque Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera ha pensado Cuando tú tienes un testimonio El Señor Hay convocatoria ¿De qué? De llevar muchas Almas al Señor A los pies del Señor Para que no se vayan Con los que gritan Que son la mayoría Suelten a Barrabás Suelten a Barrabás No, 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 no Nosotros tenemos que Mi familia ¿Cómo es? Mi familia y yo Te salvarás Te salvarás tú Y tu familia Y toda tu familia Entonces yo necesito Cree en el Señor Jesús Y te salvarás tú Crees en el Señor Jesucristo Y te salvarás tú Y tu familia Y tu familia Vamos Entonces Entonces ¿Cómo se llama? Tenemos una experiencia Hermosa del Señor Que es Poder tener Ese testimonio Tremendo Para que nuestra familia Crea No es que le vas Abrir tú La Biblia Y le va a mostrar Que se va a condenar Y hablamos Con ese Con ese Con esa palabra Con esa voz Desagradable Mire lo que dice aquí Que no sé qué Que no sé qué más Y decimos un texto Y hasta nos lo aprendemos De memoria Para darle bibliazos A la familia de nosotros No La Biblia es cerrada Pero tú tienes que ser Como dijo Juan Pablo II Fue el que dijo Que ustedes son una Biblia No sea Que sea el último Evangelio Para que muchos Que muchos lean Ese último Evangelio Que tú seas Esa Biblia Abierta Para que Sea el Evangelio El último Evangelio Que lean Sobre usted O sea Que usted sea Causante De esa lectura De ese Evangelio Porque el testimonio suyo Tiene que ser Un tremendo testimonio Vamos a una pausa Y volvemos entonces Nuevamente con ustedes Que estamos a una nota De voz de distancia Desde tu smartphone O desde cualquier dispositivo inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente australiano Hasta el continente americano En cualquier parte donde te encuentres Te puedes comunicar con nosotros Envíanos tu nota de voz A 0414-700-1533 Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad Lo hace posible Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Ni siquiera pensado ¿Por qué? Porque son manifestaciones Sobrenaturales Del Espíritu Santo Mire Cuando se tiene un encuentro Con el Señor Jesucristo De seguro Eso es inmediato El Espíritu Santo Se va a manifestar en nosotros Si nos vas a dar Más entendimiento Más revelación Más experiencias Más gracia de Dios Más gracia de Dios Para entender que la crucificación Darle a la gente Porque este texto Lo oye uno todo el tiempo ¿Verdad? Cuando va a Cuando estamos en el programa Y todo eso Porque es parte del El nombre del programa Y todo eso ¿No? Pero este texto está Segunda Primera de Corintios A ver Primera de Corintios Capítulo 2 Verso 9 Pero como dice la Escritura Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Ni siquiera pensado Uy Señor Que yo sea instrumento De bendición Para toda mi familia Inclusive Para los Malasangrosos De la familia Los que a usted No le caen bien Pero son de tu familia Son de tu sangre Y es que el plan de Dios Es que todos los hombres Se salven Y todos lleguen Al conocimiento De la verdad Es para todos El mensaje del Señor Es hermoso Por eso nos dice El Señor Cuidado Y son las prostitutas Y los ladrones Los que los preceden ¿Pero por qué? Porque si creen ellos Se van a convertir Van a cambiar Su manera de vivir Y su manera de pensar Y se van a volver Al Señor Y cuando nosotros Llegamos allá Vamos a encontrar Muchas de esas gentes Que uno ha señalado Y todo eso En el cielo Pero ¿Por qué razón? Porque creyeron En Cristo Jesús El Señor Y es que hay testimonios Tremendos De personas Muy valiosas Muy queridas Que nosotros tenemos En la comunidad Muchas personas Muy amadas Dios mío Y que ¿Cuál era el ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos antes? ¿Y qué somos ahora? Por eso a mí no me preocupa Cuando me dicen Ay, mira el alias Y hablando Y lo que era Sí es lo que era Pero ahora No soy Lo que soy Sí, señor Entonces Ay, usted tenía Sí, sintió Algún mensaje Vamos a leerlo Dice Buenos días Que Dios le siga bendiciendo Y santificando Como pareja Señor Alí Que Dios le siga Llenando de salud Y años Para que siga Llevando muchas almas A los pies del Señor Un abrazo Feliz día Héctor y Belkis Gracias Héctor Uy, Dios mío Qué honor Y el que nos honra Este mensaje Que Dios los bendiga Buenos días Para saludar al cumpleañero Fue ayer Lo hayas pasado bien Los cumpleaños Alí Soy Fray Casiano De los De Angustinos Recoletos Ay, un saludo A Fray Casiano Que nos bendiga Que nos oigan ellos Dios mío Bendito sea Dios Cuando sea necesario Corrígenos también Eso también Sí, señor Buenos días El Señor les bendiga Por ser nuestro guía Y para que me Ah, regalen su número Sí, ya menos mal Nos envió señor Antonio Vázquez de Palmira Ya le vamos a estar Llamando Y para darle el número nuestro Y para nos comunicar Buenos días Por favor Para nombrar Algunas de las misas de hoy A mi papá Gerardo Benítez Lobo Siempre le digo Que llame a las dos de la tarde Para que le anoten En las intenciones De la misa Hola Muy buenos días Feliz bendecido día Para todos Disculpen por dar la información Que hoy Ah, este Ya lo habían pasado No sé qué cosa En Puerto Cabello Continúa la jornada De certificado médico Bueno Hoy viernes De Dolores La Virgen María Nos bendiga Siempre Saludo A los esposos Alisidra Dios les bendiga Por sus buenos deseos Consejos y deseos Muy buenos días Hermanitos En la fe Les pido que me ayuden A orar por mi esposo Para que se confiese Tiene 24 años Que no se confiesa Y le pido Y me dice Que él no se confiesa Porque él no tiene pecado Ore al Espíritu Santo Querida esposa Ore Porque el Espíritu Santo Es el único Que nos convence A nosotros De pecado De justicia Y de juicio Por eso ore Con mucho amor Por su esposo Para que el Espíritu Santo Toque su corazón Y lo convenza Porque somos pecadores Eso es exactamente Lo que llevamos Hola Buenos días Muchas bendiciones Para ustedes Felicitaciones En los 79 años Del señor Alisidra Que Dios le conceda Mucha salud en unión De todos los que Lo queremos Ronald Ay, coronel Qué bueno Aleluya Ana María Javier Y Ronald Que el señor Les bendiga Gracias por este mensaje Gracias a estos Queridos hermanos De la Fundación Ver Vida El coronel Ronald Y Ana María Javier Y su hijo Ronald Bendiciones también Para ellos Listo Bueno Entonces ¿Cómo les parece Ustedes Mis queridos hermanos Si nosotros Le pedimos al señor Que nos ayude Y estamos en oración Constantemente Y Se produce en nosotros Un testimonio Un cambio de vida Una manera de De predicar Con el Testimonio Es un Un poder de convocatoria En nuestra familia Cuando nosotros Comenzamos a tener Una manifestación Sobrenatural En nosotros Y empezamos a tener Un tono de voz Con paz Podemos En un momento dado Corregir una persona Cuando uno le dice Tiene la habilidad De decirle Me parece Que está Así equivocado Y con un tono De voz Agradable Pero Cuando nosotros Tenemos una Violencia Entonces Corregimos a muchas Personas Con violencia Y la Y diga Repita conmigo La violencia Engendra Violencia ¿Ah? Señor ¿Sí? La violencia Engendra Más violencia Porque nosotros Necesitamos vivir Este momento especial Para que tengamos Esa Seamos Esa Biblia Abierta Ajá Eso es lo que decía Juan Pablo II Ser una Biblia Abierta Para que los demás Puedan leer En nosotros En esa Biblia Abierta Que somos Porque tenemos Vamos a buscar De la manera De que Dios nos ayude Porque nadie Nadie puede hacer nada Sin mí Sin mí Dice el Señor Nada pueden hacer Ustedes Dice el Señor En Juan 15 Ustedes son las ramas Yo soy La mata de uva Y el Señor Es Y el Padre Es el viñador Y la rama Que no produce fruto Isidra Será cortada Y echada al fuego Echada a dónde Al fuego Dios mío Señor Jesús Porque a nosotros Nos sorprende Que de pronto Uy Hemos visto En estos momentos La muerte muy cerquita Entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacer Nosotros para Para creer firmemente Que estamos Bajo la cobertura Del Señor La sombra Del Altísimo Te cubrirá La sombra Del Altísimo Te cubrirá ¿Cómo es que dice El Salmo 91? Mi amparo No El que vive El que vive No todo mundo A ver El que vive Bajo la sombra Del Altísimo Dirá el Señor Mi amparo Mi refugio En ti mi Dios Yo pongo mi confianza Él Me libra Del lazo del cazador Que busca destruirme Bueno Entonces Nos vamos Isidra Isidra Sí, sí Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Que el Señor Nos bendiga a todos Y vivamos Con mucho amor Y con un corazón Muy abierto Esta ternura De Dios Al entregar su vida Por cada uno de nosotros Así que meditemos Fremos Y confiemos En el gran amor Que Dios tiene por nosotros Que entregó a su Hijo Único Jesucristo Para que todo aquel Que en el creado No se pierda Sino que tenga La vida eterna El Señor Nos bendiga Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidra Abraham En buena música Nos vamos Entonces Oyendo Radio Natividad Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo